¿Qué es lo que hemos hecho en el partido? En alguna situación a balón parado y bueno finalmente cuando ya encaramos en la recta final pues hemos recibido ese tercer gol que bueno que ha precipitado la situación del juego de cinco y a partir de ahí hemos tenido alguna situación pero creo que Inter lo ha defendido bien y han terminado por cerrar el partido. Muy contento con el trabajo de mis chicos porque como digo no es fácil sin tener ninguna motivación de tipo deportiva pues bueno que seamos capaces de competir todos los partidos con independencia del rival como lo venimos haciendo durante toda esta jornada. Bueno yo la verdad que creo que les sale a ellos de dentro, es decir yo hablo con ellos y les indico, les transmito lo importante que es competir por el club, por ellos mismos, por una afición que tenemos en Amalata estupenda. Y bueno creo que somos profesionales también o lo intentamos ser y en ese sentido también para no desvirtuar la competición yo creo que ellos lo tienen eso muy claro. Yo tampoco he tenido que, en fin, que seducirles para esto porque ellos son chicos que lo entienden perfectamente y yo la verdad que estoy muy orgulloso de ellos porque en otra situación a lo mejor otro equipo, otra gente, otras veces, otros años, otras temporadas, pues a lo mejor hemos visto equipos que se han dejado llevar y al final han terminado, permitirme la expresión, arrastrándose por las pistas. No es nuestro caso, queremos seguir así, nos queda ya una jornada y todo el mundo puede tener claro que la semana que viene, perdón, el domingo contra Valdepeñas, pues seguiremos trabajando para brindarle una última victoria a nuestra gente. ¿Y el primero es que por el descanso, porque me imagino que llegar perdiendo solo el de hoy, la primera que llegó a Parulo, con todo un ínter en casa, en las caras de los chicos tendría que ser como si estuviera fumando algo Parulo y no por nada? Sí, bueno, de hecho lo habíamos hablado, era importante llegar a ese tramo final de partido porque sabíamos que Inter también venía en una dinámica de partidos donde no había conseguido buenos resultados y queríamos jugar con esa ansiedad. Se nos ha roto momentáneamente ese plan de partido con el inicio de la primera parte, pero luego hemos conseguido recortar ese 2-1 y luego hemos sabido defender la embestida de Inter, que ya sabemos todo el mundo que tiene mucha calidad, tiene muchos recursos, incluso hemos tenido alguna situación para empatar. Como digo, faltando muy poco tiempo, cuando ya íbamos a sacar porteros, ellos nos han hecho ese 3 y yo creo que ahí hemos bajado un poco los brazos, hemos hecho el juego de 5 un poco precipitado, aún así hemos tenido alguna situación puntual, pero yo creo que Inter lo ha defendido bien y al final han terminado cerrando el partido, pero es cierto que con ese 2-1 digamos que estábamos dentro del plan de partido porque además iba transcurriendo la segunda parte y bueno, un gol abajo ya sabemos todo lo que es el fútbol sala. No me atrevo, este año hay una igualdad tremenda, la verdad que yo sí que ahora te puedo decir dos o tres equipos, pero te lo voy a decir un poco a voleo de entre los 5 o 6 que entiendo que van a estar ahí. El otro día lo comentaba en Cartagena con los chicos de Córdoba que están jugando allí y lo comentaba también con los chicos del vestuario, este año la igualdad es tremenda y es difícil precisar qué puede ocurrir en un play-off y tampoco creo que el factor cancha vaya a ser muy determinante, aunque es cierto que ahora están empezando a entrar, según en qué zona de qué equipo están empezando a entrar gente, pero es muy difícil, yo entre un Cartagena, entre un Inter, entre un Barcelona, entre un Palma, me cuesta mucho trabajo, entonces prefiero no decirte ninguno y que gane el que más goles meta. ¡Gracias!